Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, hoy os traigo una radio, es de un manga, es del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, es un manga publicado por Norma Editorial, ronda las 500 páginas aproximadamente, como veis es bastante tocha y bueno es un manga basado en la obra, como todos sabéis es de Conde de Montecristo, es de un chico pobre que lo meten en la cárcel y al salir de ella consigue una especie de tesoro y a través de esto se convierte en el Conde de Montecristo y hará un camino de venganza por todos los que le encerraron en la cárcel sin tenerle ninguna culpa. Entonces ahora vamos a ver la historia, yo me decidí a leer este libro porque la verdad es que lo que es la novena sí me daba bastante respeto, tenía miedo de empezar de no lograr terminarla y decidí empezar por lo que es el manga, el manga en sí me ha encantado, está súper bien dibujado, podéis ver una página, está separado en capítulos, me lo he leído súper rápido y de hecho con este manga me ha animado y quiero leerme lo que es la novela sí, ya que nos lo dice el propio dibujante por así decirlo al final del tomo, que he tenido que conversar muchísimas cosas por lo que es la novela en sí, pero me ha dado ganas de leerla, así que si no os atrevéis con la novela de Alejandro Dumas y queréis saber realmente de qué va esta historia, os recomiendo empezar por este manga ya que se hace súper ameno. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas las redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!